Buenas tardes, muchas gracias diputados. Ponerle preso al acta de nacimiento para poder tener una identidad violenta el derecho humano a la identidad previsto con la Convención sobre los Derechos del Niño y en nuestra Constitución Federal. Al momento de nacer todos debemos de ser registrados ante la Oficialía de Registro Civil para que nos asignen nombre, apellidos, nacionalidad y filiación. De lo contrario, se vería afectado nuestro desarrollo. Por medio de esta iniciativa que pretendo que se presento, tengo la intención de armonizar el artículo trece de nuestra Constitución local en el artículo cuarto de la Constitución Federal con la finalidad de que en Quintana Roo se ha considerado también un derecho humano el que toda persona tenga derecho a la identidad y que la autoridad expida de manera gratuita la primera copia del acta de registro de nacimiento incluyendo la constancia del registro civil de defunción. Igualmente, pretendo reformar nuestro código civil local para determinar de manera contundente el respeto al derecho humano de identidad y estado civil de las personas por parte del registro civil, así como la defunción, ya que nuestras autoridades tanto estatales como municipales encargadas del registro civil siguen cobrando estos actos registrales, a pesar de que deberían ser absolutamente gratuitos, como establece el artículo seiscientos treinta y ocho de dicho cuerpo normativo desde mil novecientos ochenta y dos. De manera indebida fundamentan su actuar en la ley de derechos del estado de Quintana Roo y en las leyes de ingreso de los ayuntamientos. Muchas gracias, diputados. Es cuanto. Diputados secretarios, sírvase turnar la iniciativa presentada.